Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa Canarios Iremacurtoquenels, Tenerife, España. Bueno, vamos a por otro vídeo que puede interesar. Hace un rato hemos estado haciendo, Manuel Curto Jr. y yo, unas fotografías de una cachorrita nacida el 27 de julio pasado de fiesta por Congo. La perra parió ocho, uno muerto, el primero, y el resto, pues muy bien, en perfecto estado. Pero fueron decayendo y al final solamente quedó una cachorrita de capa bardina oscura, dorada más bien, muy similar a la misma capa que tiene fiesta. Entonces, dándole vueltas esta mañana, me decidí a hacerle unas fotografías para mostrárselas a ustedes porque Manuel Curto, mi hijo Jr., solicitó por Instagram y por TikTok sugerencias, ¿no? Pidió sugerencias para qué nombre se le podía poner a esta perrita. Y bueno, han sido 1.200 sugerencias de nombres muy diversos y después de hacer un un seguimiento de los nombres así un poquito rápido, me he decidido por Roma. O sea, que aquella persona o aquellas personas que sugirieron Roma, no sé si ha sido más de una persona a las que lo han sugerido, pues se podrán sentir felices y contentas porque he elegido Roma. Me da la impresión, o sea, que yo recuerde ahora mismo, en ningún momento le he puesto a ninguna cachorra de presa Roma, ni de otra raza de las que yo he criado. Yo soy muy aficionado a la historia, como he hecho constar en más de una ocasión, sobre todo a la historia antigua, y a muchos perros les he puesto nombres de la Grecia clásica y de otras culturas sin ser Grecia, Roma, o sea, del Imperio Romano y de otras culturas, Creta, por ejemplo, hemos tenido Creta y hemos tenido un largo... etcétera. Y de Canarias, pues, también Isora, Isora que es una pequeña ciudad de aquí del noroeste de la isla de Tenerife, Guama, que es el nombre de una montaña de Tamaimo, donde nosotros vivimos durante casi seis años, que es donde yo empecé a criar perros de presa y otras razas, pastores alemanes, Doberman, Podencos Canarios, Podencos y Vicencos, que ya eso está en los vídeos, y en el libro que apareció en el 91, que publicamos en el 91, y que ahora está la segunda edición en manos del impresor, Gráficas Trenife, el propietario es José Antonio Benítez. Entonces, quiero decir con esto que dentro de poco el libro estará ya a la venta. Bien, pues entonces Roma es el nombre de esta cachorrita y esta perrita se va a quedar en el criadero. Tengo de un parto anterior, ya adultas, tengo dos hermanas, de padre y de madre. Roma es hija de fiesta con Congo, negro, de capa negra. De los que murieron había tres o cuatro de capa negra. El primero que nació me parece que era un macho, era negro también azabache. Pero bueno, la cría es como es, uno no puede poner límites a la realidad. Ya, unos viven a veces camadas completas, de siete, ocho, diez, once, primerizas, por ejemplo. Yo he tenido una camada, recuerdo yo, de once cachorros, una perra primeriza, y salir todos adelante sin ningún problema. Diez también, ocho, nueve, cinco. Pues en esta ocasión, bueno, pues se fueron muriendo, se fueron debilitando y nos hemos quedado con Roma. Tengo a Dama, de alrededor de dos años, tienen ya, y Diana. Las dos fueron cubiertas hace poco. Una ha quedado vacía, que es Dama, una perra preciosa, y esta próxima a parir, Diana. Espero que todo vaya bien, vamos a ver. Unos meses atrás me quedaron cinco, cuatro o cinco perras vacías, no sé por qué razón. No quedaron preñadas, pero bueno, las cosas son como son. Entonces, nos quedamos con Roma, y espero que me gusta mucho la perrita, ya la verán en este vídeo, de las fotos que le hemos hecho. Ya Manuel Curto Jr. pondrá dos fotografías de ella, para que la vean. Me parece que él ya la ha mostrado, en estos días pasados. Pues, ahora vamos a cambiar de tercio, como suelo decir en término taurino, y vamos a hablar del perro de presa canario, porque me han estado insistiendo sobre que si perro de presa canario de trabajo, que eso ya lo he tocado yo hasta la saciedad en otros vídeos, y en el libro del 91, en artículos que fueron recogidos en ese libro, y seguimos otra vez, o sea, seguimos, seguimos o siguen con lo de perro de trabajo, que si perro de exposición, bueno, y aquí pues he tomado nota, para que no se me olvidara, y yo digo aquí, que desde la fundación del club oficial del perro de presa canario, con sede en la Laguna Tenerife, España, pues, se decantaron, por lo fácil, las exposiciones, y si ustedes echan mano del libro que yo me he referido a él, me acuerdo ahora de ese libro, porque esta mañana, a primera hora, mientras hacía gimnasia, pues he estado viendo un vídeo que está ahí en YouTube, hablando de del club y de los perros que se utilizaron de la línea de Iremacurto, pero que se omitió mencionar a Manuel Curto en todo momento, o a Iremacurto que en él, o criadero Iremacurto, pero casi todo lo que se utilizó en esos años, 70, 80, y hasta 90, pues eran mayoritariamente del criadero de la fijo, hijos, nietos o bisnietos de los perros de Iremacurto Kennels. Bien, entonces, he apuntado aquí que desde su fundación del Club Español del Perro de Presa Canario, que al principio no era Club Español, sino Club del Perro de Presa Canario, cuando fue reconocido por la Federación Cineológica Internacional, pasó a ser Club Español del Perro de Presa Canario. Bien, el club se fundó en 1982, tomen nota para los que no lo sepan, y el año siguiente se fundó el club más importante de Gran Canaria, porque en Gran Canaria llegó a haber tres clubs, o sea, como era poco con uno, pues eso, se forman grupitos y cada cual pues se monta su club, aunque eso pues no haya tenido trascendencia apenas, uno sí, el mayoritario, que es el que sigue, pues ya digo, el de Gran Canaria en 1983, un año después del de Tenerife. Bien, entonces, ¿cuál ha sido el club más importante? pues el que fue reconocido por la Federación Cineológica Internacional. Primero lo reconoció la Sociedad Canaria Española y al cabo de un tiempo por la Federación Cineológica Internacional después de todas unas peripecias que hubo ahí de las distintas líneas, que eso fue todo un fraude, porque se exigían que fueran ocho líneas distintas para evitar la endogamia cerrada y tal y cual, y bueno, pues se presentaron ocho líneas, se supone, pero ya lo he dicho en algún vídeo y en el libro del 91 que esas líneas no existieron nunca. Allí hicieron sus apaños y al final, pues se reconoció el perro de presa canario, parecía que es que si no se hacía como lo hicieron, pues que la cosa no era viable y bueno, y al final, pues se reconoció como perro de presa canario con supuestas ocho líneas inciertas total. Bien, pues a partir de entonces el club de, el club español del perro de presa canario con sede en Tenerife, en La Laguna concretamente, como ya he dicho anteriormente en distintos, ya en el libro, en vídeos y tal, el primer presidente fue Enrique Fajardo, madrileño, que no tenía que ver con el perro de presa canario y luego Juan Quevedo Martinón, el primer presidente que sí tenía que ver con el perro de presa canario, era un aficionado, como ya he dicho en varios vídeos, luego ya empezó Manuel Martín Betancourt, luego Miguel Ángel Pichón, Miguel Ángel González y así un etcétera de, pero todos, todos trabajaban en la misma dirección, perros de exposición y cuando ustedes ven el libro no es que le quiera hacer publicidad, simplemente que lo vean con Azano, Lini y Iremacurto, Mahan y Teguise y todos esos perros que constan ahí en uno de los vídeos, pueden ver los vídeos que hay ahí en YouTube que los que no los hayan visto, pues porque hay muchísima información, sin ver esos vídeos pues no se podrán formar una cabal idea de lo que ha sido los principios hasta nuestros días del perro de presa canario básicamente en Tenerife, pero que muchos de los perros de Tenerife también se fueron a Gran Canaria y con la oficialidad, ¿no? Al principio los aficionados de Gran Canaria como ya ha hecho constar en otros vídeos y en el libro del 91, en Gran Canaria no había ningún interés en los perros de Tenerife en su momento y muchísimo menos en los perros del club español del perro de presa canario. Pero luego, claro, al reconocerse el perro de presa canario por parte de la FCI, pues hubo aficionados de Gran Canaria que vieron o al menos pensaron que que había un filoncito a explotar y que si ellos no se hacían socios del club español del perro de presa canario y criaban perros de la línea del club de Tenerife que en su gran mayoría esos perros estaban emparentados con los míos, ¿no? No hay más que ver las genealogías. Bien, entonces esos perros que se afiliaron al club de Tenerife criaron poco más o menos con la misma filosofía que se estaba criando en Tenerife y en las delegaciones o criadores de la península ibérica que pertenecían al club. Entonces, criadores importantes que figuraban y muchos de los que de la época pues se acordarán y todavía hay algunos que funcionan pues en Tenerife pues el club de aquí y luego criadores de aquí pues bueno los socios del club. En la península pues bueno son conocidos Barnacambul de Fermín Quintero de aquí de la isla del Hierro pero llevaba muchos años viviendo en Barcelona luego Barnacambul el otro era no, ese era Casa del Presa Barnacambul que me parece que dejaron de criar luego en Alicante Alacambul quien más estaba bueno ya lleva años funcionando Guadalcán no lo digo para desprestigiarlos no, simplemente para que quede constancia de cuál ha sido el enfoque de estos criadores y cuál ha sido la filosofía con la que han dirigido sus planteamientos no, su enfoque Perros para Exposiciones y en este libro que les acabo de enseñar el que no lo tenga podrá tener acceso al libro pues ya verán que de lo que se habla constantemente de principio a fin Exposiciones y campeones de Exposiciones machos y hembras en clase abierta machos en clase abierta hembras jóvenes bien y ahí bueno y de Gran Canaria pues cuando ya pues La Hacha el criadero La Hacha de Jacinto Martín el cielo de Canarias pues estos criadores en Tenerife bueno no hace muchos años pero ya tiene también sus años de ejercicio como criador el ¿cómo se llama? este de aquí de la Orotava a ver ya me vendrá Pedro Miranda es el criador ¿no? bueno el criadero no me acuerdo yo ahora todas esas personas han enfocado la cría del perro de Presa Canario pensando en las exposiciones es decir que cuando eligen una perra o han elegido una perra para la reproducción han pensado en las exposiciones y han utilizado un macho pensando en el apareamiento para generar perritos pensados para las exposiciones no ha habido otro planteamiento todos ellos todos ellos y eso se exportó eso se exportó a Estados Unidos bueno y otros países ¿no? y hay muchos criadores que fueron también por esa línea entonces en Gran Canaria lo que yo ya había venido hablando hace muchos años los criadores criadores entre comillas pensaban sus perros para las pechadas perros con fuerte temperamento y ahí iban y en Tenerife no en Tenerife pues se enfocaba por las exposiciones entonces eso desde el principio hasta hoy ha sido así y lo que se le ha venido bueno otro en Asturias por ejemplo Paloma Iglesias que todavía a veces colea por ahí ha sido criadora pero muy poca cantidad o sea dos, tres perras más o menos pero ha sido siempre ese enfoque y los jueces del club oficiales tanto especialistas como nacionales e internacionales han ido por los mismos derroteros eso por un lado y por otro lado la falta de selección de caderas codos bocas que es lo que yo he venido siempre machacando sobre lo mismo pero es que hay que abundar más en este tema porque eso ha sido perjudicial para el perro de presa canario afortunadamente no somos pocos los que lo hemos enfocado desde el punto de vista funcional hemos tenido muy en cuenta a la hora de aparear un perro con una perra sus cualidades funcionales cuando digo funcionales ¿a qué me refiero? pues a que a un perro después se le adiestra y trabaje como tipo malinois o tipo pastoral de línea de trabajo no es el caso un perro funcional significa que si uno pretende trabajar con él en algo en obediencia en guarda defensa ataque caza de jabalí caza mayor pues que esos perros funcionen y para que funcionen tienen que ser perros aparte de ser equilibrados desde el punto de vista psíquico ser temperamentales seguros de sí mismos y con una morfología funcional que yo hice un vídeo hablando de la morfología funcional y que tengan unas buenas traseras unas buenas espaldas una buena línea dorsal una buena línea dorsal significa que no están ensillados porque hay muchos perros de líneas de exposición que están ensillados a veces la grupa muy alta más alta de lo que dice el estándar y claro entonces hemos estado a lo que voy es lo que he planteado tantísimas veces y se me ha estado recordando en estos últimos días y de vez en cuando me llaman o me visitan y volvemos siempre al mismo tema bueno y entonces parece que es que hay que estarlo recordando constantemente lo mismo que hay que estar pensando constantemente cuando uno aparea una perra con un perro ¿cuál es la finalidad que andamos buscando? pues estos criadores que he mencionado y más que ahora mismo no voy a plantear yo que sé Matías Marrero Lías Ricardo Oramas que me acaban de venir ahora a la mente pues ¿cómo criaban? ¿con qué finalidad? pues las exposiciones nunca trabajaban un perro nunca y ni radiografiaban un perro y la mayor parte de ellos siguen sin radiografiar perros mencionar eso es como mencionar al diablo o sea es como vamos a no mencionarlo eso ¿no? porque claro la gente puede tomar conciencia de que si le compran cachorros a estas personas que crían con ese enfoque con esa visión pues a lo mejor no las van a comprar yo si hago un vídeo o he hecho muchos y he publicado muchas cosas haciendo referencia a eso no ha sido con la finalidad de perjudicar a nadie simplemente de beneficiar al perro de presagrario funcional cuando vemos por ejemplo los campeones que yo he dicho desde el principio desde hace muchos años que deberían de exigirle que yo se lo planteé a don Valentín Álvarez hace muchos años de eso personalmente de que por qué la sociedad canina española no exigía en las monográficas nacionales internacionales que no se exigiera un certificado de libre de displace cadera y que de alguna manera pues un test de carácter que el perro se viera que tenía y entonces me respondió como ya ha hecho constar en algún vídeo y en el libro del 91 que me dijo que eso no eso dependía de los criadores que eso no la sociedad la cinalógica internacional no lo no lo no lo no lo contemplaba y la sociedad canina española ¿por qué no lo hace? le pregunté yo y entonces me dijo no, no es que nosotros nos regimos por la sociedad canina internacional por la selección cinalógica internacional bueno y en eso seguimos en eso seguimos entonces claro yo cuando veo un vídeo de un señor que está mostrando a una gente que viene de fuera desde Brasil por ejemplo o de otros países y están mostrando sus perros con la pelotita que eso es muy típico de las exposiciones y que hablan de que esos perros solamente con la mera presencia que eso es algo muy socorrido lo plantean muchos no, no que va estos no tienen que estar mordiendo ni nada simplemente con la mera presencia y al perro guarda no, no, no el perro si no se selecciona pensando en su instinto de guarda en su salud física pues esos perros no van a funcionar yo he trabajado muchos perros de presa y para encontrar uno de los que a mí me traían uno que funcionara vamos y era prácticamente imposible le traían me traían perros por ejemplo para adiestrar para guarda de defensa que se los habían comprado a fulanito para enganita y tal pero esos perros como yo les decía el adiestrador no puede aportarles lo que no tienen el perro que tiene instinto de guarda y ya por naturaleza guardará defenderá si lo han criado fuera del alcance de las caricias ajenas desde cachorro pero el instinto tiene que estar si no está no hay nada que hacer y la firmeza de carácter ese temperamento si no está no hay nada que hacer el adiestrador ningún adiestrador podrá mejorar ese carácter del perro es que es imposible si lograrán que ladre pero que haga frente a la persona con firmeza en un momento de necesidad no lo va a lograr el adiestrador no lo va a resolver ninguno me opongo al perro robotizado mordedor me opongo totalmente lo he dicho durante muchos años pero sí que el perro tiene que estar disponible a la hora de la defensa y la guarda eso tiene que tenerlo dentro y si llegado el momento tiene que hacerle frente a una persona o a la agresión de una persona que dice quita para allá al perro no para entrar que el perro tiene ahí tener esa firmeza de carácter porque de lo contrario eso no es un perro de presa canaria eso es una cosa que se ha criado de cara al comercio de cara a las exposiciones y vuelta con las exposiciones los shows entonces claro en la publicidad ahora ya con esto del animalismo y todo eso pues ya no se permite tanta fomentar tanto la venta de los perros y mencionar y hacer vídeos por eso nosotros no los presentamos porque no queremos problemas pero el criador tiene que ser muy consciente de los perros que utiliza para la reproducción macho y hembra generación tras generación de lo contrario estamos arruinando la raza me consta que hay gente en canarias y fuera de canarias que selecciona con el criterio del trabajo cuando digo trabajo el perro funcional yo me niego a crear esa esa diferencia entre los de trabajo y los de exposición como se ha hecho con los pastores alemanes que por supuesto están años luz de lo que es el perro de presa canario los buenos pastores alemanes de línea de exposición no son como los de las líneas de trabajo por supuesto que no y tengo mucha experiencia yo con pastores alemanes sobre todo de líneas de trabajo y he adistrado muchos perros de pastores alemanes de línea de trabajo he criado muchos porque antes antes de la crisis del 2008 nosotros criábamos mucho de lo que importábamos de Alemania de los mejores criaderos y funcionaban la mayor parte de ellos el 100% no sobre todo cuando comprábamos cachorros un porcentaje alto de esos cachorros salían buenos pero otros no tan buenos y las caderas también con frecuencia tampoco salían pero sin porcentaje era alto pero es que el porcentaje de lo que se cría por ahí de los de ese tipo de perros de exposición no funcionan no funcionan me consta entonces eh dadas las circunstancias que nos que nos limita ahora con esta con este animalismo no que parece que es que ahora eh la selección de los animales eh la cría de animales el comer carne de animales eh pues está mal visto eh toda esa filosofía que ha nacido en Estados Unidos y en el Reino Unido y tal eso que que es eh es una negación de la de la agricultura tradicional del con eso del del globalismo del del globalismo y todas esas historias pues nos están condicionando a los ganaderos a los criadores de perros ganaderos de caballos de vacas de cerdos de aves eh y todos poner límites y más límites y más límites eh entonces claro hay algunos algunas personas que ya he dicho en algún en algún vídeo que son carne de psiquiatra que eso es para meterlos en la cárcel vamos de por vida eh de que lo que pretenden es que se está haciendo eh se está haciendo ya grandes grandes industrias de la cría de insectos y que ya ya hay muchos alimentos que le han metido que ya tienen metido ahí dentro ya los insectos eh pues que se lo coman ellos los insectos nosotros vamos a seguir en la medida de que podamos y tenemos que hacer todo lo posible para para llevarlo a cabo eh es cría de animales eh en 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 términos generales como ha venido siendo tradicional durante miles de años y de perros funcionales el perro que no es funcional no vale los perros de caza que no cazan no valen criar perros de presa canario solamente como perros de compañía y para llevarlos a exposiciones y luego presentar los trofeos y decir son hijos de los cachorros que venden y o que pretenden vender hijos de campeones que han ganado eh el campeonato de España que han ganado el campeón del mundo pues eso es un gravísimo error y estas personas bueno están en su pleno derecho porque no podemos poner puertas al campo ¿no? eh cada cual puede criar para lo que le dé la gana es ya eso es su problema yo simplemente lo que hago es eh en la medida de mis posibilidades eh disuadir a esas personas que van a comprar un perro y que quieran un perro funcional eh que no compren ese tipo de perro porque ese tipo de presa canario no es el perro de presa canario no les quepa la menor duda ahora si ese perro es el que les gusta yo no tengo nada que objetar pero no nos equivoquemos después digan no es que a mí me engañaron que me vendieron un perro que eso lo que hace es dormir es como una manta ¿no? un perro que es simplemente decorativo y que con la simple simple presencia ¿no? porque es grande porque es fuerte bueno unos más grandes y otros menos grandes porque se han ido también algunos al gigantismo por la demanda del mercado de aquellas personas que ignoran todo lo que debe ser un perro de presa canario que es tamaño medio que lo dice el estándar eh pues bueno si con eso de que el perro sea grande pues como se ha visto con otras razas eh van al perro grande los los de razas pequeñas van al miniatura que no se puede ni reproducir no pueden ni cubrir perras y a la hora de alumbrar las perras tienen que hacer cesáreas y eso ha pasado pues ya no solamente con perras digo razas pequeñas sino con el bulldog inglés lo han hoy en día parece ser que hay ya unos unos intentos por parte de sobre todo de Estados Unidos parece ser no sé por lo que me comenta mi hijo yo no lo sigo de seleccionar el perro el bulldog inglés funcional cosa de lo cual yo pienso que sí que se puede hacer costará mucho el bulldog inglés por ejemplo funcional como era a final del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX era un perro bueno un perro de calidad hoy en día que lo he dicho muchas veces con esa naricita que parece un garbanzo y luego con esa mandíbula retraída ¿no? ese pragmatismo exagerado lo mismo que el bóxer eh pues eso eso no vale para nada y otras razas de molosos eh que es lo mismo lo crían pues para exposiciones y están hablando constantemente para los incautos eh que pican y encima les cobran un dineral por unos perros que no valen para nada para nada yo veo ahí personas que están anunciando eh canes corzos ahora el mastín napolitano parece ser según me decía Manuel que hay un intento de ir recuperándolo no tanto pellejo eh más sanos y más funcionales y claro pero es que desde el principio se abocaron a las exposiciones y eso fue degenerando usando razas puras crearon el mastín napolitano ya en los años 50 vale y el cane corso después pero luego claro exposiciones y exposiciones más exposiciones y más pellejo y llevándose por los jueces que esos también son de juzgado de guardia porque como se puede seleccionar una raza de perros generación tras generación y lo van abocando mediante selección que los los incautos que no saben de razas no saben de la raza que están eh observando allí que están juzgando pues en pocas generaciones lo han convertido en puro pellejo que ha pasado con el mastín español estaba viendo yo aquí ahora hace dos dos o tres días eh me apareció en pantalla de Manuel Sanzimón que pone el dedo en la llaga hablando del mastín español que se quedaron en el principio las exposiciones y entonces han convertido al mastín español lo resumo yo con mis palabras el mastín español un perro pesado con muchos pellejos eh que es imposible que esos perros puedan ir detrás de un de un delincuente que entra a robar una finca o de un lobo o o de un jabalí eh o de lo que quiera que sea esos perros no sirven y allí los criadores que los tienen para vender eh que son socios del club todos ellos bueno pues esos mastines no valen para nada no sirven bueno pues eso y eso que el mastín español lo mismo que los 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 perros de tipo mastín de allí de Asia que que han estado en manos de de ganaderos para el lobo y para otras alimañas pues eso siguen siendo funcionales al menos para los depredadores eh eh y a la hora de guardar las propiedades eh contra los intrusos eh humanos ya no funcionan tan bien aunque digan que sí porque los intentan vender y luego se ha comprobado que no que no que como perros de guarda no son muy muy fiables muchos de ellos eh no quiero mencionar razas pero bueno todas los perros asiáticos la mayor parte de ellos de cara a los seres humanos ahora de cara a los a los depredadores sí lobos por ejemplo son son perros fuertes y van muy bien y hace poco estuve hablando yo con con hay con gente de Extremadura que han probado con algún perro de allá y comparándolos con los mastines españoles pues que son muy buenos pero me decía pero donde quiera que esté un mastín español de calidad eso no le llega pasa que prueban ya lo han metido también en el mastín español pero bueno el mastín español de campo pues los hay todavía muy buenos y no hay riesgo de que desaparezca el mastín español porque desde aquí hay más más lobos pues en todas las dehesas donde hay ganadería pues los los ganaderos se preocupan de seleccionar cosa que se había ido dejando porque había hace unas cuantas décadas había se había reducido el número de lobos porque se cazaba a los lobos porque era un depredador que vamos que mataba muchas reses vacunas y cabras y ovejas y lo que quiera que fueran incluso caballos pero desde hace unas pocas décadas se está recuperando el mastín lobero y funcionan funcionan pero si llevaran que ya lo he dicho en un vídeo si todos los ganaderos seleccionaran sus mastines no aquello de que tienen cuatro mastinas allí una se pone en celo la coge un mastín después la coge el otro mastín no una selección yo me acuerdo de una revista que tengo por ahí donde la señora Sánchez Arjona extremeña descendiente de título nobiliario que compró el compromiso esta señora tenía el marido era era médico y allí relata cómo compraron cómo se hicieron con ese mastín llamado compromiso y qué es lo que hacía el no sé cuánto de la oliva creo que era un señor terrateniente que tenía distintos cortijos tenía varios rebaños de ovejas merinas y entonces este señor llegada a la época de cuando él quería criar hacía desfilar hacía desfilar a sus mastinas y a sus mastines con sus con sus empleados pastores y entonces él hacía una selección de los machos y las hembras que iban a utilizar para la reproducción eso es lo que hay que hacer volviendo al perro de presa canario el perro de presa canario es que he visto un vídeo cortito o en un vídeo que dice no sé si en un comentario de algún vídeo mío de youtube de que el perro de presa canario que de cara a los lobos o a los jabalís y eso no, no, no un buen perro de presa canario o sea producto de una buena selección yo les garantizo que ese perro va por todas nosotros hemos vendido hace años un hijo de godo que ese perro ganó el campeonato de Estados Unidos en caza abierta en campo abierto el campeonato de Estados Unidos de caza de jabalí y un hijo de él criado allí de ese perro nieto de godo también ganó en recinto cerrado que hay un vídeo un perro con mucho coraje nosotros no hemos vendido perros pero claro perros que han funcionado muy bien vamos a ver unos funcionan mejor que otros eso es con todas las razas todas dentro de los pastores alevares de líneas de trabajo que yo conozco muy bien y he criado muchos y he adiestrado muchos que sobresalgan de verdad minoría hoy incluso minoría tanto en machos como en hembras malinois es lo mismo son minoría ahora un porcentaje muy alto funcionan pero ya digo que sobresalgan de verdad son minoría en cualquier raza perros de caza por ejemplo que sobresalgan en pointer inglés también son minoría ahora el porcentaje es alto braco burgalés desde que se ha ido aligerando he estado yo siguiendo un poco el rastro de trabajo de Manuel San Simón que escribió un libro publicó un libro no lo he tenido en mis manos pero sí que he estado escuchando lo que se plantea en ese libro que lo ha hecho Manuel San Simón lo han aligerado lo han mejorado el braco burgalés ya no es aquel perro balboso lento o lerdo más bien pesado bueno pues lo han ido mejorando yo no sé cómo sería porque yo nunca he cazado con ese tipo de perros cacé poco tiempo con pointer inglés y luego me centré más en la caza de conejos aquí en Canarias con podencos canarios con podencos ibicencos y también con podencos ibicencos cruzados con podencos canarios con muy buen resultado mejor mejor el cruzado de podenco canario con podenco ibicenco si el cruz es bueno es un todoterreno entonces los perros de caza también son minoría los que sobresalen de verdad pero todos cazan o casi todos cazan y tengo mucha experiencia en la caza de conejos aquí en las islas sobre todo en la zona de los volcanes terrenos pedregosos difíciles complicados para los perros y que tengan buenos pies porque de lo contrario se aspean totalmente y bueno y esos perros tienen que ser perros para cazar y aquí no les quepa la menor duda por eso se han exportado podencos canarios y luego los han cruzado con podencos ibicencos de calidad y funcionan muy bien pero claro hay que seleccionarlos para eso porque aquí por ejemplo hay un señor en Gran Canaria que selecciona podencos canarios muy bonitos yo tengo fotografías de él hice un trabajo y la mayor parte de las fotografías que puse yo ahí son de los perros de este señor pero claro esos perros él no los utiliza para la caza de conejos este señor se selecciona solamente para las exposiciones ¿es el podenco canario? no ese es el envoltorio la apariencia muy bonitos bien aplomaditos muy bien puestos muy el color pero el cazador no tiene que ver con esas historias el cazador tiene que ver cómo funciona el perro en el cazadero lo demás no interesa bueno pues el verdadero aficionado al perro de presa canario busca un perro de presa canario que funcione entonces todos estos perros que se han estado criando y que se siguen criando y que se seguirán criando en Canarias y fuera de Canarias en el extranjero pero claro no funcionan pueden decir lo que quieran sus criadores claro yo los he visto en vídeos he visto vídeos en Estados Unidos y lo que yo suelo decir que me guarden un cachorro porque eso no vale para nada en cambio hay demanda hay demanda del perro funcional mucha demanda mucha demanda y si nos esmeramos en criar perros funcionales el perro de presa canario tiene futuro mucho futuro porque esa demanda existirá siempre y lo de las exposiciones se convierte en una moda como ha pasado con el bullmastiff y con otras razas que no funcionan para encontrar un bullmastiff que sea que usted lo ponga lo críe y lo tenga allí en un chalé en una nave industrial y que guarde ¿cuántos? muy pocos muy pocos hace poco hemos estado almorzando con un señor inglés que ha estado aquí cliente nuestro yo le pregunté ¿y por qué no seleccionan los bullmastiff? dice porque no sirven y yo le insistía ¿no? bueno pero seleccionándolos y el hombre decía que no que no estaban dispuestos a estar perdiendo tiempo y dinero generación para recuperar el bullmastiff funcional entonces prefieren el perro de presa canario pero el perro de presa canario no de exposición no de exposición y conocemos gente de Allende los Mares que han estado aquí en el criadero otros que se ponen en comunicación con mi hijo porque yo no hablo inglés que empezaron con perros de exposición y ha sido un fiasco total porque claro llega un momentito que los que los compran en su gran mayoría pues dan por hecho dan por cierto de que eso que están comprando es un perro de guarda y defensa un buen perro de presa canario y luego se dan cuenta que no que esos perros no han sido criados mejor dicho los reproductores no han sido seleccionados para reproducir valga la redundancia perros funcionales y sanos y para eso se necesitan un macho y una hembra prototipo presa canario estándar salud física caderas codos bocas completas mordida en tijera una morfología correcta y temperamento claro si el que los cría no tiene el conocimiento no los puede criar habla se llena de fantasías y esas fantasías son las que manifiesta e intenta convencer al posible comprador de que esos perros son lo que andan buscando y no son no son no sirven entonces a mi me han dicho también no es que un perro de presa canario que funcione aunque luego no sea que no sea que si un perro de presa canario de calidad funcional tiene se corresponde su morfología su prototipo racial con lo que se describe en el estándar en un morfológico yo me niego a llamarle exposición en un morfológico eso que llaman exposiciones shows en inglés no si ese perro cumple esos requisitos va a ganar a los demás en una exposición hubo un perro en Rusia que nosotros no criamos nunca pensamos en las exposiciones yo pienso siempre en lo que yo me planteo es a ver cómo produzco perros que sean lo más correctos posibles desde el punto de vista del estándar la línea dorsal y las cuatro extremidades correctas con las angulaciones correctas con la línea dorsal correcta y esa expresión esa mirada ese porte ese caminar esa ligereza sin olvidarnos de que es un moloso pero un moloso que se puede mover como un mastín que se puede mover mastín español me refiero yo yo no voy a hacer promoción de los perros tipo mastín de otros países sino nuestras razas un mastín español que se puede mover que vea un lobo y salga como un tiro y que le pueda al lobo mastín con lobo que le pueda al lobo el lobo es un animal muy miedoso y le huye al mastín un lobo solo cuando cuando rodean cuatro o cinco lobos a un mastín o a dos mastines empiezan ahí a jugar porque la estrategia de los lobos es esa y a ver cómo pueden separar a uno y comérselo porque el lobo cuando tiene hambre se come un mastín se come lo que sea un ser humano entonces pero un mastín español bien seleccionado producto de una esmerada selección generación tras generación ese perro con buenas patas no pegadito al suelo con una buena altura de patas con un buen costillar con una buena línea dorsal con unas buenas caderas una cadera larga y ancha ese perro cuando va detrás de un lobo el lobo huye del ganado y de donde quiera que sea y no digamos si son dos o tres mastines contra dos o tres lobos esos lobos se pierden luego ellos buscarán la ocasión para porque claro tienen que saciar su hambre ellos tienen que comer lo que sea lógico y normal si nosotros fuéramos lobos haríamos lo mismo en nuestra vida cotidiana hacemos lo mismo somos depredadores también entonces de otro tipo pero somos depredadores también entonces el perro de presa canario eso que se ha estado criando tanto Tenerife Gran Canaria Sancor que no me acordaba yo ahora que quería mencionar también el criadero Sancor de la Orotava yo no tengo nada contra este señor pero a mí no me van a poner a cerrar la boca porque yo diga que esos perros de exposición no es el perro de presa canario no lo es lo que criaba González Antón en Alicante en Lacan Bull que me parece que ya no cría eso no era el perro de presa canario no lo era que este señor anteriormente había estado criando Will Mastiff luego con la moda del perro de presa canario como lo Will Mastiff no se metió bueno pues se metió en lo del perro de presa canario y bueno como es juez especialista pues bueno hablan con una autoridad entre comillas para las personas que no saben pues bueno pues se quedan ahí escuchando cuando los reúnen ahí en un canal de televisión o hacen un vídeo para Youtube y hablan tres o cuatro criadores de este tipo que yo los he estado viendo últimamente antes no lo veía nunca pero también no lo veía tampoco porque no era no se llevaba ahora cada vez se lleva más escucha uno Agustín López Melo con el señor de la jacha del criadero de la jacha Jacinto Martín con no recuerdo quién más y allí hablan con una autoridad porque son jueces especialistas de esta raza de la otra raza y hablan y bueno y cuestionan pero ¿qué cuestionan? ¿el perro funcional? yo he estado siguiendo en internet últimamente con la ayuda de mi hijo Manuel Curto Jr a ver dónde aparecen perros de esos criaderos con ese afijo perros que funcionen no los veo no los veo no aparecen aparece algún perro que lo hacen ladrar que a lo mejor tiene buen buen porte pero que lo hacen ladrar y venga a provocarlo y venga a provocarlo pero ese perro lo mandamos a un ataque lanzado en campo abierto donde quiera que sea en un recinto industrial en un recinto donde quiera que sea lo mandamos con un poco de adiestramiento porque si no él no va a entender pero lo mandamos a atacar y esos perros no son capaces el supuesto el simulado delincuente o el delincuente le hace frente a ese perro o a esos perros y esos perros se echan para atrás lo cual quiere decir que no sirven no sirven pero se venden ¿a quién? bueno algunos comprarán ese tipo de perros sabiendo lo que compran y algunos los compran pensando que esos perros si son buenos de calidad y que van a funcionar y luego no funcionan por mi cabeza pasan un montón de perros ya no criados por mí de perros que observamos algunos tienen sangre de los perros nuestros pero que es una selección hecha afuera y trabajan seleccionan crían crían pensando en el trabajo o sea en el instinto de guarda a ver si se me entiende porque no quiero que se confunda eso de perro de presa canario de trabajo y perro de presa canario de disposición yo digo el perro de presa canario para ser tal tiene que ser bueno si no va eso no es bueno si no tiene instinto de guarda no es bueno no tiene que ser un perro robotizado que va a morder y que venga y dale como un caso que me viene ahora a la mente que le vendimos un perro y que este señor está obsesionado que también depende cómo los trabajen porque no tengo ni idea porque convierten esos perros en yo que sé qué no 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 un perro un perro tiene que ser una guarda natural y dice no es que no es posible una guarda natural quien lo ha dicho con qué conocimiento lo dicen porque yo he tenido perros aquí no solamente de los nuestros que es guarda natural que me los han traído a adiestrar porque les habían cogido miedo porque desconocían el tema me acuerdo de Guanche un perro que yo he mencionado que ha sido uno de los mejores perros de presa que han pasado por mis manos que ese perro era guarda natural pero aparte de eso nosotros hemos vendido muchos perros que tienen depende mucho cómo se les cría desde cachorritos cuidado un pasto alemán un malinois la raza que ustedes quieran para trabajar rin francés lo que quiera que sea si se le cría en manos desde pequeños con gente y tal y igual luego es un relaciones públicas lo que las ingleses llaman un public relations no 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 usted quiere un perro para guarda y defensa de su territorio de su nave industrial de un grupo escolar como me acuerdo ahora yo aquí en Granadilla que con las alarmas y todo le robaban me compraron a mí dos perros mira cómo no dejaron cómo dejaron de robar ya no pudieron entrar más ¿por qué? porque eran perros y no los adiestraron un macho y una hembra yo siempre recomiendo no macho con otro macho no 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 cuidado el que quiera perros para guarda que compren un macho y una hembra y que sean de presa no un macho de presa y una hembra de pastor alemán no la forma de comportarse la psique del comportamiento del pastor alemán y del presa canario son totalmente diferentes hay mucha diferencia mejor dicho hay mucha diferencia y congenia más un macho de presa con una hembra de presa al menos hablo por la experiencia de los míos un macho de presa con una hembra de presa del mismo corte congenian mucho mejor en todo momento incluso para la guarda que no un macho de presa y un pastor alemán o con un malinois o con otro es una cosa muy curiosa pero la racialidad digamos no se impone van los dos juntos mejor por ejemplo un perro de ganao majorero con otro perro de ganao majorero se comportan de una manera distinta a cómo se comporta un perro de ganao majorero con una pastora alemana al lado es distinto es otra cosa y por supuesto que un perro de ganao majorero no de lo que abunda por ahí que le llaman el bardino majorero el perro toto no sé cuánto no no estoy hablando de un perro de ganao majorero todavía hoy de buena selección que macho y hembra guardando en un sitio yo no me metería no me metería porque los dos van a una y la selección que yo estoy haciendo ahora mismo lo mismo van a una macho y hembra puede ser un macho hijo de una perra yo tengo ahora mismo dos machos y una hembra jóvenes muy jóvenes pues bueno pues uno de los dos machos con la madre los tengo juntos y yo estoy vamos me apuesto los perros a que donde están el hijo con la madre ahí no entra nadie porque van a enganchar y no han sido adiestrados es instintivo y la selección que yo estoy haciendo ahora mismo que ya se presentará en sociedad en su momento la selección que yo estoy haciendo del mastín canario la misma historia un buen mastín canario macho y hembra para guardar su territorio si son buenos ahí no hay quien entre ahí no hay quien entre pero en cambio esos perros de presa macho y hembra criados con el concepto de las exposiciones no digo que no salga alguno o alguna pero de verdad de verdad que tengan la talla como para imponerse e impedir que entren nada hace poco me decía uno que no sé cuántos que si el perro digo mira cuando tú quieras y yo entro yo entro a ver a lo mejor no me lo podré llevar porque son perros que me lo puedo cargar no me lo puedo llevar pero yo entro y me lo llevo y entre los perros que no majoreros bueno perros llamados majoreros lo mismo se lo dije hace poco a un amigo dice no allí el perro tal no sé cuánto digo no ustedes se van y yo voy a ver si yo entro o no entro donde está el perro sin hacer nada nada ahora el que no conoce lo que es el comportamiento de un perro entonces claro vía el temor pues le hace que se eche para atrás por miedo pero una persona que sepa trabajar con perros entra por ahí para adentro y a la primera de cambio el perro acaba desconcertado y entra uno ahora donde hay un perro de estos de calidad y sobre todo macho y hembra ahí no se entra me estoy acordando ahora de un señor peruano peruano que lo he mencionado en alguna ocasión le robaba los gallos de pelea es un industrial en Barcelona un empresario perdón bueno pues este señor allí en Perú tiene una finca con un chalet y y gallos de pelea y le robaban los gallos de pelea entonces yo le vendí un macho una hembra y un día hablando con él le pregunté dice no 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 dice no han sido adiestrados nada ahora allí entra la familia que están encargados del cuidado del no sé qué otras cosas tendrá por allí aparte los gallos de pelea pero allí no hay quien entre y una vez me mandó unas fotografías para que viera al perro y la perra y tal igual y ellos han criado allí pero es que como estos de los que nosotros hemos criado muchos muchos tienen ese comportamiento una vez que ya son adultos porque hay que esperar también que sean adultos cuando tienen todavía siete o ocho diez meses que no que el perro que no sé cuántos no 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 déjenlos déjenlos que se hagan adultos pero que no estén en manos de gente que vienen a hacer la barbacoa a los amigos o el cumpleaños de no sé quién y que no es que son son de la familia pero si la familia la ven una vez o dos veces al año que no se familiaricen tampoco con ellos porque es traicionar al perro entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta ahora si el que compra un perro de presa canario eso no le preocupa pues entonces da lo mismo que me compre a mí un perro de presa o a cualquier otro criador que cría pensando en la funcionalidad de guarda y defensa porque desde mi punto de vista lo más importante lo más importante a la hora de seleccionar un macho y una hembra para reproducir es que tengan buena morfología buen o sea el prototipo salud física cuando digo salud física es buenas caderas buenos codos que tengan las bocas completas una buena mordida y que tengan ese talante del perro de presa ¿no? entonces se cruza eso y eso luego se cría y se tiene para el fin que uno ahora si uno no quiere eso bueno pues pero si tiene una solución también que los que los críen junto con la gente que llega cuando vienen la familia amigos y tal los perritos por allí bueno no tendrán problema con cualquier raza pasa eso ahora si los queremos para guarda y defensa no los criemos al alcance de las caricias cuando son cachorros y cuando llegan visitas cuando son incluso ya adultos póngalos aparte porque los quieren para guardar y cuando ustedes salen con su vehículo y usted deja el perro allí dentro que nadie le entre en el vehículo una pick up un camión lo que quiera que sea y acostumbrarlos con los animales si tienen animales nosotros por ejemplo tenemos los caballos en los cercados aquí arriba en las cuadras bueno mis perros se crían con los caballos y no hay nunca problemas ahora estos perros de adultos los mete uno con los caballos y le van a vestir a los caballos pero sobre la marcha van a ir a por ellos pero cuando se les cría eso es como los mastines loberos cuando se les cría con las ovejas con las vacas con las cabras con lo que quiera que sea incluso con los patos ellos lo respetan eso es su clan pues nada no me voy a extender más Roma me parece un nombre muy bonito un nombre que suena y es corto porque he visto varios nombres pero que son tres sílabas hace largo Argos por ejemplo un perro que vendimos a Estados Unidos luego le pusieron Argos II un perro Argos del griego clásico pues me gusta Argos por ejemplo Guama Ñinfa que es una montaña en Santiago del Teide Vilma que es otra montaña una montaña volcánica en el Teide que llevaba yo a mis hijos mayores cuando eran niños y hay una montaña que es puro picón cenizas volcánicas bueno pues esa montaña se llama Vilma y en África hay una parte que le llaman Vilma también lo cual quiere decir que ahí vinieron en tiempos quizá hace dos mil años o trajeron aborígenes que procederían de aquella parte de por allá de esa zona que llamaban Vilma o conocían esa parte de África que se llama Vilma entre el África blanca que la África negra que hay todo un comercio muy importante de sal que otros nombres Isora es un nombre que a mí me gusta mucho Isora es un nombre aborigen todos estos son nombres aborígenes de Canarias Chío es un pueblo de aquí que es un nombre aborigen Erjos tengo ahora mismo un perro de ganado mojorero que se llama Arafo el hermano se llama Arico suenan suenan bien son nombres que a mí me gustan mucho los nombres aborígenes de las Islas Canarias Galdar por ejemplo un nombre que a mí me encanta aparte que yo he estado muchas veces en Galdar es un sitio que a mí me encanta ya nombres más largos yo a veces cojo el diccionario empiezo a buscar nombres y si alguno me gusta pues se lo pongo a algún perro mío tengo uno por ejemplo que le llamo Tango tuve un tango pastolemán muy bueno excepcional hijo de la campeona de Alemania de trabajo Minette von Hausanya y subcampeona de Europa bueno pues me traje un cachorro que le pusimos Tango ah no perdón no este no fue Tango fue uno posterior fue este no este no me acuerdo como se llamaba no fue posterior de cuatro machitos que compré para sementales que compré en Alemania a distintos criadores a uno le puse Tango y ese fue el mejor el más fuerte el más más típico precioso bueno pues ahora tengo un perro que le llamo Tango y responden muy bien ese nombre sonoro Tango corto entonces Roma ahora Diana me gusta también un nombre además con una historia guama esta dama tuve una dama muy guapa hace muchos años dama que no es aborigen canario dama una señora una señora es una dama y si no es una dama pues es que es una medio callejera es una dama significa que es una señora de nivel bien entonces nos conformamos con Roma me parece un nombre muy bonito y pondremos a más perras Roma esta es la Roma primera luego cuando dejemos otra será Roma segunda Roma tercera y así pues nada un cordial saludo hasta el próximo vídeo pongan un perro de presa que hará en sus vidas de selección que no les va a pesar y les hará felices a ustedes y a sus hijos un cordial saludo que no les va a pesar y les va a pesar y les va a pesar